En la República Argentina decíamos que el oeste estuvo movido hoy en cuanto a campaña electoral, estuvieron los candidatos dando vuelta por ahí, los candidatos a presidente, con algunas visitas. Y voy a saludar a Gastón Di Castelnuovo, que es el concejal y precandidato intendente de Nituzengó por Juntos por el Cambio, que tiene una particularidad que ahora vamos a contar. Gastón, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Gastón, ¿cómo quedaste en las PASO? Ganamos, bueno, tuvimos interna, como en casi todos los distritos, Juntos por el Cambio, y ganamos la interna. Y ganaron la interna. ¿Y los espacios cómo quedaron? Te referís a, digamos... Espacio contra espacio. Sacamos cinco puntos más que el candidato de la boleta de Patricia. Exactamente. Perdón, perdón, te referís a... Me refiero a Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, Millet, ¿cómo quedaron los espacios? Sí, con los votos sumados, los votos de Juntos por el Cambio, le ganamos las PASO por 100 votos en el recuento final al espacio al frente de todos, a Unión por la Patria. Con lo cual, ¿están ahí con la posibilidad de quedarse con el distrito? Sí, yo creo que tenemos grandes posibilidades. Creo que, de hecho, creo que es la posibilidad más clara en 28 años que lleva Descalzo como intendente, de ganar, de que gane una alternativa. Y ahí voy, ahí voy, porque ya tanto de un lado como del otro, y cuando digo de un lado como del otro, digo de espacios políticos de un lado y del otro, es como que la gente ya se saturó de la cantidad de años de gestión o de la gestión de un mismo color político. Lo estoy contando de las provincias de San Luis, de San Juan, lo venimos contando de todas las provincias que se fueron dando vueltas después de muchos años, pero también lo cuento en los municipios. Bueno, de Chaco este fin de semana. Claro, Chaco este fin de semana, pero lo cuento también de los municipios, porque le pasó al radical POS en San Isidro, por ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Y ahora le pasa al peronista Descalzo en Ituzaingó? Sí, bueno, esperemos que pase en octubre y estamos trabajando para eso, pero yo creo que hay un hartazgo, un hartazgo claro de la gente, ¿no? De esto, de los que se atornillan en los distintos sillones. Y en definitiva, más que un hartazgo solo por la cantidad de años que están, es porque seguimos teniendo los mismos problemas de siempre o aún agravados, ¿no? En Ituzaingó seguimos con el 50% de la gente que no tiene cloacas, el 40% que no tiene agua, la inseguridad que cada día está peor. Entonces, nos gobiernan los mismos, pero los problemas siguen o algunos se empeoran como la seguridad. No hay respuestas. Creo que eso es lo que más está jugando la gente y creo que este año se despertó un poco, porque hace años, en realidad, que nosotros venimos planteando estas cosas, ¿no? Que los que están no nos resuelven los problemas, que la política se dedicó a hablarnos de política y no hablarnos de los problemas que tenemos los vecinos. Decime una cosa, ¿cómo es esto de hacer campaña con la candidata a presidente que no fue la que te llevó como candidato o como precandidato a intendente? Bueno, bien, hoy estuvo Patricia en Ituzaingó, hicimos una recorrida, fuimos a una fábrica, estuvimos charlando con muchos de los empleados de una fábrica grande de cerraduras que hay acá en Ituzaingó, icónica, tiene casi 90 años, y la verdad que la recepción fue muy buena, y después hicimos un acto en la plaza de Ituzaingó Sur, y la verdad que nos fue muy bien. Y con Patricia, yo siempre tuve buena relación con Patricia, de hecho yo planteé hasta último momento que la interna era presidente y no era a nivel local, en muchos lugares ya estaba dirmida, en 2021 ya habíamos tenido elecciones, habíamos ganado las internas, y planteé la posibilidad y creo que la necesidad que teníamos como espacio de ir con una sola boleta para consolidarnos. Bueno, lamentablemente no soy así, pero siempre con Patricia tuve buen diálogo, buena sintonía, y comparto mucho su postura sobre los distintos temas, en especial sobre la seguridad, que es la principal demanda que nos hacen los vecinos todos los días. Y ahí qué recepción, soy Nuria Amgastón, qué recepción encontraron de parte de la gente, inclusive se conoció en las últimas horas un hecho de inseguridad de Agini Ituzaingó también, qué es lo que les decían respecto a esto, que en definitiva creo que fue el eje de la conversación que tuvieron, ¿no? Mira, la recepción fue muy buena, y yo lo que veo es que la gente está depositando la esperanza en nosotros, en Juntos por el Cambio, en Patricia como candidata a Presidenta, en Néstor como candidato a Ornador, y bueno, en el caso de Ituzaingó, en mí como candidato a Intendente, de que una vez por todas los políticos que ganan elecciones, trabajemos para resolver los problemas que tenemos. Y como te decía antes, el principal problema que tenemos es la inseguridad, porque en Argentina la economía está mal, pero la verdad es que desde que yo soy chiquito, siempre la economía está mal y es cíclico, y hay momentos en que va mejor y hay momentos en que va peor. Ahora, cuando vos no tenés seguridad, listo, se terminó, porque vos de laburo podés volver a salir a buscar, y no digo que sea fácil y no minimizo el problema, porque hay gente que le está pasando realmente mal. Ahora, cuando vos te ponen una pistola en la cabeza para robarte, te cambia todo para siempre. Cuando matan a alguien, a un vecino, ni hablar a un familiar, digo, ya está, se terminó, el partido está terminado. Y la gente hoy tiene miedo en el conurbano, hoy vivimos con miedo. Yo me voy a dormir todas las noches pensando en si puse la alarma, si no puse la alarma. Cuando mi mujer vuelve de noche, digo, sé cómo vení, vení bien, andá con cuidado, andá por las avenidas, y así vive todo el mundo. Hoy a la mañana me junté con Claudia, una vecina, fuimos a recorrer ahí en el barrio donde ella vive, y me dice, mirá, estoy contenta porque mi hijo decidió quedarse en Argentina, está trabajando, le va bien, le subieron el puesto en la empresa y ahora le dieron una camioneta, y ahora vivimos con miedo. En vez de estar contento por el éxito del hijo, por los logros que va teniendo en su carrera profesional, y ahora estoy con miedo, esperamos la noche que venga, porque la camioneta como es de la empresa la tiene que entrar, salimos a la mañana con mi marido a la vereda antes que la saque, abrir un portón en el conurbano es una odisea. Ahora, sobre eso te quiero preguntar, estamos hablando con Gastón Di Castelnuovo, que es concejal y precandidato a intendente de Nitzuzangó por Juntos por el Cambio. Te quiero preguntar eso, y que tiene que ver con la inseguridad, como vos marcás como principal tema, durante toda la campaña, bueno, incluso Patricia Bullrich, pero también cuando era precandidato, Horacio Rodríguez Larreta, pero sobre todo es una propuesta de Patricia Bullrich y de Grindetti, como candidato a gobernador, es darle a los intendentes para que conduzcan la policía. ¿Te sentís capacitado para esto? Sí, yo creo que a nivel local tiene que haber una conducción. Ahora, creo que es un trabajo muy serio y a largo plazo el tema de la descentralización de la policía de la provincia. Lo que sí creo es que el intendente tiene que tener mucha más injerencia y participación en las decisiones y compartir la información con la policía y con los comisarios que tiene en su distrito. Entonces creo que hay que rever cómo se puede meter el intendente en esa estructura piramidal que tiene la policía de la provincia, para que en cada distrito el intendente cobre un rol de relevancia e importancia. Pero, Fernando, creo que esa es una decisión que al vecino no le importa de quién depende la policía. Lo que el vecino quiere es que le resolvamos los problemas, que metamos en cana los chorros y vivir tranquilos. Y eso depende de una decisión política. Los intendentes que tuvieron la decisión política de combatir la inseguridad con las pocas herramientas que pueden llegar a tener los intendentes, porque, como decías, no manejan a la policía, lo lograron. Diego Valenzuela en 3 de febrero mejoró todos los índices de delito. En Vicente López, Jorge Macri. En San Miguel, Joaquín de la Torre y ahora Jaime Méndez. Entonces, cuando decidieron ponerse los pantalones largos e invertir en seguridad, y tomaron la decisión política de decir, che, en mi distrito yo quiero que esto mejore, se puede, porque tenemos que destinar más recursos, inversión. En Ituzengo, por ejemplo, tenemos un tercio del número mínimo de cámaras que tendríamos que tener. No tenemos un anillo digital. No tenemos cámaras con inteligencia. Tenemos 13 móviles cuando tendríamos que tener 20 móviles municipales de seguridad. Les tendríamos que sumar un policía al que se le paguen horas extra para que ese móvil que va con un chofer municipal se transforme en un patrullero. Todas las cosas que hicieron estos intendentes que yo te nombré. Sí. Entonces... Y ahí no se hicieron y llevan cuántos años? Puede trabajar. 28 años, el calcio. Bien. Gastón, gracias por el contacto. Gracias por la nota, gracias por la charla. Suerte. Disposición para que uno quiera. Gracias. Un abrazo. Gastón Dicaste, el nuevo concejal y precandidato a intendente en Ituzengo de Juntos por el Cambio, que tiene que hacer campaña con Patricia Bullrich cuando en realidad fue el precandidato de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Se gana y se pierde. Ahora con vos.